Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenidos a la Residencia de Estudiantes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan aquí en la sala, que han desafiado esta especie de tormenta tropical y están aquí para escuchar a Eduardo Alfón. Así que muchas gracias a todos y a todos aquellos que nos siguen en streaming esta tarde desde su lugar. Les agradecemos que hoy comenzamos esta nueva sesión del ciclo con otra mirada, literatura y enfermedad, que organiza la Fundación de Ciencias de la Salud y colabora a la Residencia de Estudiantes. Es un ciclo ya veterano desde 1999, dedicado al diálogo interdisciplinar en torno a la medicina, la salud, las distintas perspectivas culturales, la literatura, la filosofía, la historia o el arte. Y bueno, recordar simplemente que hemos escuchado este curso también a otros dos escritores. Hemos escuchado a Lorenzo Silva, a Juan Bonilla y hoy pues escucharemos a Eduardo Alfón y darle la bienvenida en la Residencia, que creo que ya ha estado alguna otra vez. Y también al director de la Fundación Ciencias de la Salud, Esteban Palomo. Muchas gracias por concebir este proyecto tan interesante y hoy va a presentar al conferenciante José Miguel Coldefos, de la Fundación Ciencias de la Salud. Y quiero felicitarle también por todo el ciclo y, digamos, estas conversaciones tan interesantes que a los que vengan por primera vez les animo a venir todos los demás días, porque realmente son unas conversaciones fuera de serie. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia, más en una tarde como la de hoy. Muchas gracias también a los que nos van siguiendo por la retransmisión en directo y, naturalmente, a Eduardo Alfón por haber aceptado la invitación y acompañarnos esta tarde. Voy a hacer unos minutos de introducción a la conferencia de Eduardo. Seguimos con la vocación de escuchar a los artistas, fundamentalmente a los escritores, reflexionar acerca de la enfermedad, detenerse en esos países de la fiebre de los que escribía Jiménez Lozano. La enfermedad lo cambia todo. Una décima de segundo escribió Sebald y se ha acabado toda una época. Y eso pasa con la enfermedad. Todo es normal, es un día cualquiera y, de repente, como le ocurrió a Ivan Illich, el personaje de Tolstoy, tantas veces citado en este ciclo, ya estamos abocados al dolor, a la agonía y, tal vez, a la muerte. La enfermedad se presenta y se vive de muchas formas. Lo hemos ido viendo en estas sesiones. A veces no tiene que ver con el dolor físico. Para algunos, como para Petrarca, el amor es la mayor de las enfermedades. Para otros solo sucede que pasa el tiempo. Mi juventud se escapa. Estar enfermo es eso, escribió Albert Camus en su diario. Él, que murió no por su dolencia pulmonar crónica, sino un accidente de coche mucho antes de llegar a la vejez. Se ha ido hablando de escritores a los que la enfermedad condicionó su vida o su obra. No únicamente las enfermedades del cuerpo, sino también de las del alma y de la mente. Mitchell Grimberg cuenta en Hacia el amanecer la terrible enfermedad de su hija. Y se lamenta de que haya enfermedades que no solo son devastadoras, sino además inasibles. Porque, dice Grimberg, uno tiene cáncer, pero uno es esquizofrénico. Uno es maníaco depresivo. Como si fueran atributos del ser. Dolencias no más curables que el temperamento o el color de los ojos. ¿Cómo, se pregunta, se puede derrotar a semejante enfermedad sin derrotarse a uno mismo? Eduardo Alfón ha contado el trayecto inesperado y accidental que siguió hasta convertirse en escritor. Fue años después de su vuelta a Guatemala, tras haber estudiado ingeniería en Estados Unidos, a donde la familia había marchado, huido, cuando él era niño y en su país natal se vía una época de violencia extrema. Un ángel pasó por encima y cayó en la literatura. En su último libro, Un hijo cualquiera, habla de enfermedades y de hijos. De su hijo Leo, que nació mientras él traducía los relatos médicos de William Carlos Williams. Pero antes de escribir sobre su hijo, Alfón había escrito, como hijo él mismo, su carta al padre. Fue en Saturno, ese precioso texto que apareció en su primer libro publicado. Y también había escrito como nieto, como el nieto que quiere saber y rescatar del olvido la historia de sus abuelos. Convencido, escribe en Monasterio, una de las cumbres de su narrativa, de que al final nuestra historia es nuestro único patrimonio. Es a partir de su libro El boceador polaco cuando inicia un proyecto que ha tenido continuación a lo largo de los años y le ha dado el reconocimiento que hoy tiene. Un proyecto que incluye, entre otras historias, el de su abuelo materno, que ya había esbozado años antes en el ángel literario. Esa historia va tomando forma y a ella se vuelve una y otra vez en los libros que va publicando desde entonces. Como escribe en el prólogo a una de sus primeras obras, su novela de Cabo Roto, él narra desde el frágil lindero que separa la historia y la ficción. Lo demás, dice, citando Berlén, es literatura. Memoria y ficción, el narrador es y no es el Eduardo Galfón, escritor. Vemos que, indagando en la memoria, va añadiendo capas de conocimiento que percibimos como, para decirlo con sus palabras, bellísimas puertas de entrada a una historia secreta. Nos cuenta la historia de un abuelo al que muy joven castura al Gestapo mientras jugaba en la calle con unos amigos y que ya con el número 69.752 grabado en el antebrazo izquierdo, se salva de ser fusilado en Atwich gracias a los consejos de un boxeador polaco o, tal vez, dice también el abuelo, por sus habilidades como carpintero. En cuanto leí esta historia, recordé la de otro sobreviviente en los campos de exterminio, Jorge Semprún, alguien que durante muchos años también eligió el olvido como el abuelo polaco de Alfón y que se salvó de la muerte solo porque alguien cambió una palabra en su ficha y, en vez de escribir estudiante, que es lo que había dicho Semprún que era, lo que lo hubiera llevado a la muerte, puso estucador porque sabía, quien rellenaba la ficha, que solo los obreros cualificados tenían opción de salvarse. Ese relato de Alfón no es una historia del holocausto, sino el de la vida y la mirada del nieto y lo que éste hace con el legado que recibe, aunque siendo de Alfón, entonces es, como él escribió de Invan Berman, mucho más que eso. Iremos sabiendo qué fue de la vida de ese abuelo polaco, de su anillo de piedra negra comprado en Nueva York en 1945, para recordar a su familia, de los que no queda después de la guerra otra presencia que su imagen en una vieja fotografía. Como leímos en unos textos de Signof Hoffman, una historia es en realidad muchas historias y por eso nos dice la historia de su abuelo polaco, crece, cambia de piel, hace malabares sobre la cuerda floja del tiempo y se abre y se mezcla con otros relatos. Y por eso sabremos también del otro abuelo, del abuelo libanés, sabremos que, por ejemplo, de su chalé, en el que jugaban de pequeños los hermanos Alfón, estaba en la orilla de un lago en el que desaparecieron muchos niños, pero uno de ellos no fue Salomón, ese niño de cinco años que hubiera sido el tío de Eduardo y que murió en una clínica privada de Nueva York, dejando para siempre, como muchos otros padres y madres sus relatos, el luto y un dolor insondable. El abuelo libanés, que en realidad era sirio, que con sus siete hermanos suyó de Birut a principios del siglo XX y al que muchos años después, ya en Guatemala, secuestró un grupo guerrillero en el que había un joven al que llamaban Canción y que es el centro de una de sus novelas más duras y más hermosas. En uno de sus relatos, un profesor llamado como el autor explica a sus alumnos que la intención de Joyce, al escribir alguno de sus cuentos, fue contar un capítulo de la historia moral de Irlanda. Y eso es también lo que hace Alfons con la historia de Guatemala, en la citada novela Canción y, entre otros, en textos como Lejano, Bambú, Polvo, Beni o Han vuelto las aves. Pero no solo nos encontramos con capítulos de la historia moral de Guatemala, ni con un extraordinario y disperso relato familiar. Con el narrador, y a menudo en compañía de una mujer, vamos a caminar por los escombros que dejó la guerra en Serbia y por los bosques de Belgrado, por las heridas incurables de Irusima, por los campos de concentración italianos en Calabria, por los domingos más tristes de Harlem, por el Bronx de Bogotá, por el mal muerto y por los barrios ultraortodosos de Jerusalén. Y también, gracias a un pequeño papel amarillo que el abuelo Polaco entrega al nieto poco antes de morir, caminaremos con él por las calles de Lodge, buscando sus raíces entre las ruinas del espanto. Los personajes reaparecen, los recuerdos se amplían, las emociones se despliegan. El poeta Sánchez Rosillo, para responder a quien le preguntaba por qué escribía siempre lo mismo, recordaba al pintor Ramón Gaya, de quien a veces se decía que dibujaba una y otra vez los mismos objetos. Solía decir, yo no me repito, insisto. El narrador Alfon insiste de la memoria, a menudo a duda, utiliza el quizás o el tal vez. Tal vez, a veces dice que puede decirnos algo, pero que no lo va a decir, aunque ya lo haya dicho. Hay un universo lleno de magia y de posibilidades, pero en el que habita, vive y muere gente corriente, y donde como escribe en Ogueto mi amor, hay imágenes que están hechas de plomo. Aunque, ya termino, han aparecido en estos últimos años otros libros suyos, como los espléndidos cuentos de Chapín y Biblioteca Bizarra. Desde hace tiempo, la atención en su obra se centra en ese proyecto tan singular que empezó con el boseador polaco y la pirueta. Algunos de estos textos podrían considerarse, si seguimos a los especialistas, novelas compuestas, porque prima la totalidad, o ciclo de cuentos, si lo hacen las partes, o cuentos novelados, como los llama el autor alguna vez. Como lector es poco interesa la definición. Conviene situarse, como decía Amos Oz, que lo hacía el buen lector, no en el terreno que está entre lo escrito y el escritor, sino el que está entre lo escrito y uno mismo. Lo que importa de Eduardo Alfons es la emoción que llega con su prosa precisa y a veces seca, siempre plagada de humor y con frecuencia de erotismo. A menudo son relatos de vidas truncadas y de duelo, con extraños personajes secundarios, con música y tabaco, también con niños muy solos, a los que siempre se acerca con ternura y compasión. Son historias de identidad y de desarraigo. Opta por lo fragmentario y particular, pero la mirada trasciende y se universaliza, y sus historias son ya la de todos. Muchas gracias, Eduardo, cuando quieras. Hola. ¿Sí está bien? Más lejos, más cerca. Bien. Hola a todos. Bueno, después de tan bella introducción, José Miguel, yo creo que podemos dejar el acto por terminado, ¿no? Yo tengo poco más que agregar. Muchas gracias. Empiezo agradeciendo, agradeciendo a la fundación, primero, ¿no? Por el honor de ser parte de este ciclo tan maravilloso, a la residencia, por participar también en el ciclo, por hospedarme, por tercera vez, ¿no? En un lugar con tanta historia, con tanta literatura, ¿no? Y a todos vosotros, ¿no? La lluvia no lo hizo fácil, pero gracias por estar aquí. Y a todos vosotros, ¿dónde están? ¿Dónde están las cámaras? que están en casa, por acompañarnos virtualmente también. Uno tiene muchas invitaciones, uno recibe muchas invitaciones y viaja a muchos lugares, pero pocas veces me han hecho sentir tan en casa. José Miguel y Mar, que no sé dónde está, podría estar. De verdad, me han tratado como familia y quisiera agradecerles todo ese cariño. Muy bien. Literatura y enfermedad. A veces llega un encargo o una pregunta de un periodista, de pronto, que me hace volver la mirada. Cosa no siempre recomendable para un escritor, ¿no? Volver la mirada hacia lo que ha escrito. Mejor ver hacia adelante, al libro que estoy escribiendo ahora o al que voy a escribir después, que hacia los que he escrito. Pero cuando llegó esta invitación, yo no había conscientemente pensado en la enfermedad, en términos literarios, en términos de mis libros. Y empezando a pensar en la charla, en la charla, me di cuenta de lo importante que ha sido la enfermedad en lo que yo he escrito. En todo lo que he escrito. De hecho, desde antes de todos estos libros que he escrito. Es la enfermedad la culpable de que yo encontrase la literatura. Y es la enfermedad la culpable de que yo empezase a escribir. Y se los demostraré. Iré al libro mismo, les leeré unos fragmentos en donde cuento esto, donde lo explico un poco. Porque yo no vengo de la literatura. Yo no estudié literatura. Yo soy ingeniero. No solo estudié ingeniería, soy muy ingeniero. Aún cuando escribo literatura, sigo siendo muy ingeniero. Yo no leía. No me gustaban los libros. No me interesaban los libros. Y de pronto, lo has dicho, caigo en la literatura. Y eso fue a través de la enfermedad. Más o menos. Entonces, ¿qué es esto del tema de la enfermedad en la literatura? Y empezando a pensar en esta charla, en este ciclo, hay diferentes posturas. Virginia Woolf tenía una postura muy clara con el tema de la enfermedad. Escribió un libro. Virginia Woolf en 1925 lo publicó T.S. Eliot. Fue el primer editor de este ensayo. On Being Ill se llama en inglés. Estar enfermo se tradujo el título. Y es un ensayo que ella escribe en cama, tras un ataque de una crisis nerviosa. Y lo que ella propone es que la enfermedad nunca ha sido uno de los temas principales de la literatura. Y compara, lo hace muy personal, y compara sus días estando sana con sus días estando enferma. Y prefiere sus días estando enferma. Porque dice, es más creativa. Su imaginación y su creatividad es más fuerte a través de la enfermedad. Entonces, les extraje una cita de este ensayo, que es larga, les advierto, que es muy larga. Con este aliento de Virginia Woolf tan maravilloso, que luego tal vez no se traduce tan bien, pero intentamos. Es casi un oleaje, lo verán. Es una marea la cita. Y me interesa el final, pero hay que leerla toda. Entonces, dice así Virginia Woolf. Considerando cuán común es la enfermedad, cuán tremendo el cambio espiritual que trae consigo, cuán asombrosos cuando las luces de la salud se apagan, los países no descubiertos que entonces se revelan, qué yermos y desiertos del alma trae a la vista un ligero ataque de influencia, qué precipicios y céspedes salpicados de flores brillantes revela un pequeño aumento de temperatura, qué robles antiguos y obstinados son arrancados de raíz en nosotros por el acto de la enfermedad, cómo descendemos al pozo de la muerte y sentimos las aguas de la aniquilación cerrarse sobre nuestras cabezas y nos despertamos pensando encontrarnos en presencia de los ángeles y los arpistas cuando se nos cae una muela y salimos a la superficie en el sillón del dentista y confundimos su enjuágate la boca, enjuágate la boca con el saludo de la deidad que se inclina desde el suelo del cielo para darnos la bienvenida. Cuando pensamos en esto, como con tanta frecuencia nos vemos obligados a pensarlo, resulta extraño que la enfermedad no haya ocupado su lugar con el amor, la batalla y los celos entre los temas principales de la literatura. Opina, opina ella. Y dice, para dificultar la descripción de la enfermedad en la literatura está la pobreza del idioma. El inglés que puede expresar los pensamientos de Hamlet y la tragedia de Lear no tiene palabras para el escalofrío y el dolor de cabeza. Esto me hizo mucho sentido. Yo llevo ocho años con un dolor de cabeza muy específico, que no llega a ser un dolor de cabeza, es un malestar aquí. Y le he dicho a mi esposa repetidas veces que no podría describirlo. Que si tuviese que ir al doctor, cosa que no he hecho, para hablarle de este malestar no tendría las palabras para hacérselo entender. Esta dificultad para expresar el dolor que sentimos. ¿Cómo escribir sobre el dolor? ¿Cómo describirlo? El famoso banano de Turgenev o Turgenev. Creo que aquí diríamos plátano, ¿no? Ustedes dicen plátano, nosotros decimos banano. Turgenev en 1883 es internado en un hospital de París para extraerle, para extirparle un quiste que tiene en el abdomen. Pero los doctores, en vez de darle cloroformo, le dieron éter. Lo cual lo mantuvo despierto durante toda la operación. Pudo ver y sentir lo que le estaban haciendo. Y luego él se lo cuenta a su amigo Alfonso Dodet. Y Alfonso Dodet se lo cuenta a los hermanos Goncourt, que lo escriben en su famoso diario. Y escriben así. Nuestro viejo amigo Turgenev es un verdadero hombre de letras. Acaban de extirparle un quiste del estómago. Y así se lo contó a Dodet, que fue a verle hace unos días. Durante la operación, dice Turgenev, durante la operación pensé en nuestras cenas y busqué las palabras con las que pudiera darte una impresión exacta del acero cortando mi piel y entrando en mi carne. Algo así como un cuchillo cortando un banano. Algo así como un cuchillo cortando un banano. Y con esa expresión nos hace sentir y ver lo que él sintió y vio. O sea, es la metáfora. Dodet, entonces. Dodet es un caso muy, muy interesante. Se publicó un libro de él que se llamó La Dolú. La Dolú, supongo que se pronunciaría, es provenzal. La palabra es provenzal y quiere decir el dolor. Y se publicó 33 años después de su muerte. Dodet muere en 1897 y el libro se publicó en 1930. Vivió donde 30 años, sus últimos 30 años, con una sífilis. Tenía sífilis y padecía de una enfermedad que se llamaba Taves dorsalis. Y sus últimos dos años los pasó en un sanatorio escribiendo sobre su dolor, sobre el dolor de los demás, sobre la imposibilidad de escribir sobre ese dolor. Y es un libro maravilloso. Y dice Dodet, sirven de algo las palabras para describir cómo se siente realmente el dolor. Las palabras solo llegan cuando todo ha terminado, cuando las cosas se han calmado. Ellas hablan de memorias impotentes o mentirosas. O sea, la dificultad de nuevo sobre escribir sobre el dolor, sobre usar las palabras. Dice Dodet, podemos escribir sobre él cuando ha terminado. Pero entonces ya no estamos escribiendo sobre el dolor, estamos escribiendo sobre lo que recordamos del dolor, sobre esa memoria. Una memoria que falseamos, que manipulamos, que es mentirosa, que es impotente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos como escritores? ¿Cómo escribimos sobre el dolor? ¿Podemos escribir sobre el dolor o debemos de escribir sobre el dolor? En mi caso, creo que se podría decir que solo he escrito sobre el dolor. Yo nazco en Guatemala y vivo en Guatemala a mi infancia, en los años 70, y luego nos vamos. Fuimos, huimos de Guatemala en el 81 y crezco en Estados Unidos. Y no vuelvo a Guatemala sino hasta después de la universidad. Ya casi sin español, a un país que desconocía, muy frustrado. Y empieza ahí entonces esta crisis, que es muy normal. Hoy sé que es muy normal. Después de la universidad todos pasamos por una etapa de crisis. En mi caso, quizás un poco más fuerte por el hecho de estar donde no quería estar. Estaba obligado a estar en un país que no consideraba mí. Y hablar un idioma que ya no hablaba. Entonces, un hijo cualquiera. Es mi último libro, libro de crónicas. Hay dos que les quiero leer. Les le doy parte de la primera. Sobre por qué caí en la literatura. ¿Qué me llevó a dar ese paso de la ingeniería a la literatura? En otras palabras, a convertirme en lector. Y tiene que ver con agujas. La crónica se llama La historia de mis agujas. Y yo tuve, digamos, para resumirlo, tres episodios con agujas. Cuatro, si les cuento uno que me pasó hace dos días. Pero eso tal vez lo cuento, tal vez no. Pero tres que cuento aquí. Uno de niño, muy niño. Tenía seis o siete años. Y yo nací con alergias. Desde que tengo memoria, tengo alergias. Rhinitis crónica. Y cuando tenía siete años, mi madre me llevó, ya desesperada, con un otorrino. Y a este señor se le ocurrió inyectarme cortisona en cada fosa nasal. Y ahí empieza la crónica. Con esa escena macabra, sangrienta, porque era muy sangrienta. Yo salía de la clínica hecho un desastre. Pero lo recuerdo. Recuerdo ese dolor. Luego nos vamos a Estados Unidos. Mis alergias empeoran. Y mi madre, entonces, me lleva donde una alergóloga para llenarme el brazo de inyecciones. Segundo episodio de agujas. Las pruebas. Las famosas pruebas para ver a qué era alérgico este niño. Resultó, después de mucha algarabía, que era alérgico al polen. Cosa que sabíamos. Pero lo comprobamos ahí. Y no se puede hacer nada. Ahora, en esta época del año, sufro mucho porque el polen aumenta. Y luego, entonces, llega la tercera historia de agujas. Muy bien. A ver si puedo con estos antiguos. Creo que me cambié. Aprendí a vivir con mis alergias. Para mí, no era más que una inconveniencia a la que ya me había acostumbrado. Un gravamen con leyes máximas muy claras. Por ejemplo, ten siempre al alcance una caja de pañuelos. Y mantén al menos seis nuevas guardadas en la despensa. Siempre, antes de salir de casa, verifica que tengas un pañuelo de papel en todos los bolsillos de la chaqueta. Siempre. De los pantalones, les enseñaría, pero no hace falta. De la camisa. Cuando estés en público, siempre sé lo más discreto posible a limpiarte o sonarte la nariz. Nunca confíes en la cantidad ni la calidad de los pañuelos en un hotel. Tus propios pañuelos viajarán mejor metidos en una bolsa con cierre de cremallera que en su caja original. Yo sabía y aceptaba todo eso. Pero dos cosas cambiaron cuando terminé mis estudios en la universidad. Dos cosas que ahora, en retrospectiva, sería inexacto clasificar como eventos independientes o separados. La primera. La primera fue que tuve que marcharme de Estados Unidos. Mis estudios habían terminado y estaba ahora obligado a volver a Guatemala. Un país que ya no conocía. Además, llevaría conmigo un diploma universitario que no era más que un pedazo de papel enmarcado. Aunque estudié ingeniería, yo nunca había elegido esa carrera. O no exactamente. Fue elegida por mí, se podría decir. En parte porque yo era bueno para las matemáticas. En parte porque mi papá era ingeniero. Y en parte porque como la mayoría de adolescentes a los 17 años, yo no sentía pasión por nada. Y tampoco tenía la menor idea de qué quería hacer con mi vida. Todos esperaban que yo estudiara ingeniería. Era mi deber filial convertirme en ingeniero y eso hice. Y entonces, agobiado y frustrado, pero incapaz de hacer algo al respecto, volví a mi país. Un país que hacía años ya no era mío. La segunda cosa. Hasta ese momento de mi vida, solo había tenido alergias. Yo era el tipo con alergias. Eso lo entendía. Podía tolerar los estornudos diarios y la nariz siempre mocosa y los perpetuos pañuelos de mis bolsillos y cayendo a mis espaldas como si fuese dejando atrás un camino de migas para luego no perderme. Esa era mi condición, mi realidad, mi lastre, que yo había aprendido a cargar. Pero ahora, de pronto, había dolor. Empezó una tarde. Yo estaba conduciendo de vuelta de la playa a mi casa en la capital, cuando de pronto sentí como si alguien me hubiese ensartado un picahielos en la frente. Tuve que detener el carro a un costado de la carretera y esperar ahí hasta que el dolor disminuyera lo suficiente para seguir conduciendo. Pero lo mismo sucedió unos días después. El mismo dolor pulsante, aunque ahora alrededor de los ojos o encima de los ojos o más exactamente detrás de los ojos. Llamé a un amigo pediatra y le describí el dolor por teléfono. Él me pidió que me agachara y tocara el suelo. Yo lo hice con el auricular aún en la mano. Y de inmediato solté un gemido por el dolor agudo en la frente. Sinusitis, me dijo. Probablemente debido a complicaciones de tus alergias. Nunca antes había tenido sinusitis. Estaba habituado a los estornudos y la moqueadera diaria. Pero esto era distinto. Esto para mí era insufrible. Y entonces empezó una nueva y larga lista de medicamentos, ahora para la sinusitis. Primero antiestamínicos ligeros. Luego pastillas para el dolor. Luego antibióticos con receta. Y finalmente un contenedor de plástico lleno de pequeñas píldoras blancas que me entregó un doctor bastante impaciente y esquivo. Una diaria, me dijo. Es una dosis muy leve de cortisona. Yo tenía 25 años y había vuelto al inicio. Otra vez a la cortisona. Mi rostro estaba lleno de agujas. Sería demasiado sencillo decir aquí que acepté ir debido al dolor. Sí, había llegado al límite de mi tolerancia con el constante y creciente dolor de sinusitis y a los antibióticos y antiestamínicos y píldoras diarias de cortisona. Pero no era eso. La causa de mi angustia, ahora lo sé, era algo mucho más profundo que un dolor en la frente. Una tarde, estaba yo en la casa de una amiga cuando su mamá descubrió mi contenedor de píldoras de cortisona. Se levantó del sofá de la sala y caminó al teléfono. Este es un regalo que te hago, me dijo, mientras marcaba el número y me concertaba una cita con un acupunturista, sin consultarme ni preguntarme. Pude haberla detenido, supongo. Pude haberle dicho que yo era demasiado racional, demasiado científico para creer en eso. Pero no tenía opción. Ya no era decisión mía. Todo mi cinismo desapareció en el momento en que el doctor entró a la pequeña sala de consulta y cerró la puerta atrás de sí. Me saludó formalmente, preguntó en qué podía ayudarme y se quedó parado en silencio, esperando a que le hablara. Y yo entonces, sentado en la camilla, mis piernas colgando del borde y como desembarazándome de algo, empecé a hablarle de mis alergias y del dolor de sinusitis y de las pequeñas píldoras blancas. Él me interrumpió y me dijo, con una voz sosegada pero firme, que me aconsejaba reciamente dejar de tomarlas, que solo empeoraría mi condición. Me preguntó por mi estado emocional. Me preguntó por mi dieta. Me preguntó si podía describir con precisión el color y la textura de la descarga mucosa. Me preguntó si el dolor estaba principalmente en el lado derecho o en el lado izquierdo de mi cabeza. Luego me pidió que me acostara boca arriba en la camilla y comenzó a llenarme el rostro de agujas. Sacaba una aguja de un bote de plástico negro que tenía en la mano izquierda. Frotaba un punto exacto de mi rostro usando un pedazo de algodón con alcohol que tenía en su mano derecha. Colocaba la aguja sobre ese punto y la clavaba con dos o tres golpes suaves de su índice. Tenía yo una aguja en la parte superior de la frente, una aguja entre mis cejas, una aguja en cada lado de mis fosas nasales, una aguja en cada uno de mis pómulos, una aguja en cada una de mis orejas. El doctor seguía colocando agujas en mi rostro y mientras lo hacía me seguía formulando preguntas que para mí no tenían nada que ver con mis alergias o con el dolor de sinusitis. Pero yo seguía respondiendo. Le hablé de mi infancia, le hablé de mi familia, le hablé de habernos mudado a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años y casi haber perdido el español. Le hablé de mi retorno forzoso a Guatemala. No le gusta a usted su trabajo, ¿verdad? Me preguntó. Yo ni siquiera había mencionado mi trabajo, pero le dije que no, que no me gustaba. El doctor se alejó un par de pasos y apagó la luz. Estábamos ahora en la oscuridad, pero aún podía sentir su presencia a mi lado. Entiendo, dijo. Y entonces, Eduardo, si no ingeniaría, ¿en qué quiere usted trabajar? Guardé silencio. No me esperaba esa pregunta. ¿Qué le gusta? Insistió el doctor. Y definitivamente no me esperaba esa pregunta. En mi mente, en mi mundo, lo que uno hacía para ganarse la vida era una cosa y lo que a uno le gustaba era otra. No era lo mismo. No podía ser lo mismo. O sí. La oscuridad de pronto se sintió aún más oscura. No sabía qué decir. Pero con cautela, casi con pena, una respuesta surgió de alguna parte muy adentro de mí y resonó como un eco en la oscuridad. Leer, doctor. Mis palabras me sorprendieron. Nunca fui lector. Nunca me gustaron los libros. De niño, yo solo leía las novelas asignadas por mis profesoras del colegio si no lograba encontrar una buena sinopsis o un compañero estudioso que aceptara leerla y hacerme un resumen. ¿Para qué? Recién había descubierto la literatura o había caído en ella por accidente. Últimas patadas de ahogado, me diría luego un amigo. Me dio en broma cuando yo le conté cómo fui a la universidad una tarde en búsqueda de algo. Y es que sí estaba ahogándome, pero despacio, en espiral. Después de un par de años viviendo en Guatemala, me sentía aún más desolado y desubicado. Como si estuviese viviendo la vida de alguien más o como si estuviese viviendo la vida de otros que otros querían que yo viviera. Un personaje actuando en una tragedia antigua e insulsa. Me sentía sumergido en una bruma de melancolía. Mi angustia continuaba aumentando. Por las noches, casi todas las noches, tenía un sueño recurrente. Caía despacio por el cielo, en espiral, sin nunca llegar al fondo y sin poder gritar y sin que nadie nunca se percatara. Entonces, una tarde, fui a la universidad Rafael Landívar y pregunté si podía inscribirme en un par de cursos de filosofía. Yo pensé, con ingenuidad, que la filosofía podía darme respuestas al por qué me sentía tan desorientado. Tan existencialmente perdido. Visitar aquella tarde la universidad fue mi manera muy racional de buscar ayuda. Mis últimas y desesperadas patadas de ahogado antes de hundirme. La encargada de admisiones, una señora mayor con ojos perezosos y muy poco pelo, me dijo que solo podía inscribirme en cursos de filosofía si también me inscribía en cursos de literatura. Que era una misma carrera, me explicó. Una misma facultad, letras y filosofía. Pero no me importó, me estaba ahogando. Llené todos los formularios enfrente de ella y acudí a mis primeras clases esa misma tarde y de inmediato caí hechizado por la literatura. No fue un libro o un autor específico, sino el concepto de la ficción. La idea fundamental de contar historias. La noción de que la literatura, de una manera muy real, también podía ser una boya. Y empecé a leer. Me convertí en lector. Las agujas se sentían eléctricas en mi rostro. Pulsantes y tibias. En la casi completa oscuridad podía percibir que el doctor estaba parado cerca de la puerta, con la mano en la amanecilla. Me dijo que intentara descansar un poco, que regresaría en unos minutos. Abrió la puerta y estaba a punto de salir, pero yo lo detuve. Sí, Eduardo, me dijo. Y la puerta ya medio abierta. Un ligero rayo de luz partiendo la oscuridad. Yo necesitaba decirle algo más, pero no sabía qué. Decirle que entendía que todas esas agujas en mi rostro no estaban aliviando solo mis alergias y mis sinusitis. Decirle que sabía que todas esas agujas en mi rostro eran parte de algo mucho más grande y profundo que apenas había empezado a comprender y que pronto me llevaría a abandonar mi trabajo como ingeniero sin otro plan que leer libros. Decirle que por primera vez en mi vida sentí que había hablado con voz propia y dicho palabras cercanas a la verdad. Pero no había necesidad de decirle ninguna de esas cosas. Entonces, solo le di las gracias. De nada, me dijo. Mientras salía de la pequeña sala y cerraba la puerta y una vez más todo se oscurecía. Y me convertí en lector. A través de estas agujas y este padecimiento. Me gusta más la palabra padecimiento que enfermedad. Porque el padecimiento es distinto el padecer de algo. Abarca más el padecimiento físico, pero también el padecimiento mental, el moral. Y luego, el paso a la escritura. El segundo paso. Yo empecé a leer anárquicamente, como un drogadicto. Tenía 28 años y quería leer todo lo que no había leído en mi vida. Recuerdo esa época. Ya no leo así, pero en esa época leía mucho. Un libro al día. Asignaban Madame Bovary y yo leía todo Flaubert. Era la pesadilla de cualquier profesor universitario. Renuncié a mi trabajo por las tardes. Trabajaba como ingeniero por las mañanas y leía por las tardes. Y luego, empiezan a entrar poco a poco las ganas de escribir. Entonces, hay una segunda crónica más corta en el libro que se llama Unos segundos en París, que es sobre la enfermedad y mi, mi enfermedad y mi escritura. Yo tenía 28 años y estaba trabajando como ingeniero en Guatemala y sabía, tanto impulsiva como absurdamente, de la misma manera que un actor de Shakespeare sabe cómo salir del escenario perseguido por un oso, que si yo quería ser escritor tenía que viajar a París. Solo tres años antes había caído en la literatura por accidente. Empezar a escribir fue la consecuencia de haber leído demasiados libros, de haberme llenado de demasiados libros. Fue el derrame. Me llené y el rebalse, el derrame fue la escritura. Sigo creyendo eso. Sigo creyendo que la escritura es una consecuencia a leer demasiado. Es una reacción. Yo nunca había escrito nada literario. Apenas podía redactar una oración en español, mucho menos un cuento completo. Pero estaba convencido, sin duda románticamente, debido a todos los cuentos y novelas que había leído, que cualquiera que anhelaba ser escritor tenía que viajar a París. Y entonces, renuncié a mi trabajo como ingeniero junté unos pocos ahorros, compré un boleto de ida y con una pequeña piedra obsidiana en la maleta volé a París en pleno invierno del 99 para convertirme en escritor. Pero pocos días después de haber llegado a un sordido hotel cerca de la iglesia Saint-Lambert de Gaudirard, caí enfermo. Pasé las semanas siguientes caminando por París como en una nube. Me despertaba en las mañanas con dolores de cuerpo y una fiebre que solo iba aumentando. Pero igual me obligaba a mí mismo a salir al frío y sentarme en cafés a tomar expresos mientras me sentía fatal y garabateaba mis primeros y muy malos con atos de cuentos. Tú querías escribir un cuento antes de saber escribir una línea, me diría luego un amigo filósofo. Y a leer las novelas largas de Hugo, de Flaubert, de Solá, de Balzac. También descubrí y leí las novelas cortas de Pérez y Durá. Leía Bolaño cuando Bolaño aún no era Bolaño. Leí todos los libros que pude encontrar de Cormac McCarthy y de Thomas Pynchon y del más reciente premio Nobel, Contergrás. Me pasaba los días leyendo libros de la misma manera que el famoso bibliófilo Jacob Mendel, quien leía, escribe Basaig, como otros rezan, como los apostadores apuestan, como los borrachos se quedan con la mirada perdida en el vacío. Mi ideología era esta. No había suficientes horas en el día para leer todos los libros que necesitaba leer y no había suficientes libros en el mundo. Y pues ahí estaba, en París a los 28 años, leyendo libros como una especie de adicto mientras me iba enfermando cada vez más. Tenía un constante y misterioso sabor a yodo en la boca. Había perdido tanto peso que los pantalones y las camisas que había traído en la maleta me colgaban del cuerpo como ropa mojada en un tendedero. Solo me sentía mejor cuando me perdía durante horas en un libro. Pero, irónicamente, ese mismo apetito insaciable de ficción quizás me estaba enfermando aún más. O al menos me estaba poniendo un poco maníaco. Un virus, me dijo un doctor francés. entregándome un frasco lleno de pequeñas cápsulas blancas de Bellagona. Complicaciones de una gripe, me dijo otro, mientras encendía un galoaz sin filtro en su clínica y me daba una receta para antibióticos. Nada ayudó. Y una noche, casi me desmayo en el metro. No había estado durmiendo ni comiendo bien. Y adentro del tren de pie, una mano aferrada al poste de metal, de pronto empecé a temblar. Todo se volvió brumoso. Mis piernas se entumecieron y caí al suelo. Estaba empapado en sudor, sentado entre tantas piernas de tantos parisinos. Pero nadie a mi alrededor parecía enterado o aún preocupado. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí en el suelo, a punto de perder el conocimiento. Un par de estaciones, tal vez más. Poco a poco empecé a sentir mis piernas de nuevo y esperé a que el tren se detuviera. No sé cómo finalmente logré ponerme de pie y salir del vagón y empezar a caminar a través de la concurrida estación de Cluny-la-Socbon. Y mientras subí a las gradas hacia el oscuro y lluvioso Boulevard Saint-Germain, de repente alcé la mirada y me sentí cautivado por el brío de una pantorrilla medio desnuda de la chica que iba subiendo delante de mí. Poco después de esa noche compré un boleto de regreso a Guatemala y me marché de París con una sensación de fracaso. Me tomó algún tiempo recuperar la salud y aún más tiempo aprender a escribir. Los años han erosionado muchos de los detalles de aquellas semanas de fiebre en París. He olvidado casi todas las novelas que leí y por suerte todos los cuentos que intenté escribir. pero nunca he olvidado la pálida y firme pantorrilla de aquella chica mientras subía las gradas delante de mí. Recuerdo el ángulo de su curvatura, el tono exacto de blanco, una peca solitaria en la parte superior. Recuerdo su pantorrilla con tanta claridad que hasta podría dibujarla si yo supiese dibujar. Aún no comprendo por qué una imagen tan pasajera terminó fijándose en mi memoria ni tampoco comprendo por qué sigo escribiendo sobre ella décadas después. Quizás sea porque un escritor en París nunca escribe sobre París sino sobre las migas de magdalena mojada en un té de flor de tilo. O quizás sea porque aquella noche helada en París saliendo de la estación de metro como si estuviese emergiendo de las entrañas mismas de la ciudad resultó ser una de mis noches más oscuras. Yo sabía que toda mi vida hasta ese momento había sido vivida por alguien que ya no existía o por alguien que ya no quería existir. Estaba solo y enfermo y abandonado y completamente perdido y de pronto algo en la blancura de una pantorrilla en plena noche de invierno hizo que me sintiera vivo de nuevo aunque solo haya sido por unos segundos pero a veces unos segundos nos bastan. Y empiezo a escribir. llevado a los libros por estos momentos de dolor o de enfermedad o de crisis y empiezo a escribir estos dos libros que se publicaron en Guatemala como uno solo pero que ahora se han reeditado como dos como yo los pensé en ese entonces. Bueno, chamalo no te había visto. Saturno ambos son sobre el suicidio. Saturno sobre escritores suicidas y pan y cerveza sobre pintores suicidas. el padecimiento mental. Saturno es una carta escrita de un hijo que se parece mucho a mí a un padre que se parece mucho a mi padre. Ambos quedan sin nombre pero digamos que el juego queda claro. El narrador está obsesionado con escritores suicidas y le cuenta a su padre de cada uno de ellos y ellas y de sus suicidios y de la relación de cada uno de ellos con sus padres y el papel que jugó el padre de cada uno de ellos en ese suicidio. Mientras le recrimina a su propio padre su ausencia. Es un berrinche. El tono de este libro es muy fuerte y es un berrinche a un padre. Más que una carta a un padre es un berrinche a un padre. Y el narrador poco a poco se está enloqueciendo. Se está entrando en una crisis mental y se entiende al final del libro se los voy a arruinar a los que no lo hayan leído que está a punto de suicidarse. Pan y cerveza es un libro solo publicado en Guatemala no se consigue más que en Guatemala y es la historia de este señor. Carlos Valenti fue un pintor guatemalteco que estando en París en 1912 siendo alumno de Picasso se suicida a los 23 años tenía 23 años era un jovencito muy desconocido en Guatemala porque dejó muy poca obra y toda la obra tiene un dueño es un señor un doctor que tiene los 63 cuadros que dejó Valenti. Entonces yo escribo la historia de su suicidio contada por 14 de sus amigos. Es un libro de perspectivismo o de cubismo si se quiere en donde se construye el hecho el acto del suicidio narrado por sus compañeros Picasso Debussy Diego Rivera etc. Cada capítulo está basado en un cuadro entonces el libro está publicado está con las obras de Valenti insertas y Valenti se suicida por muchas razones pero principalmente sabemos por sus cartas porque se estaba quedando ciego tenía diabetes y se estaba quedando ciego y no quería vivir sin poder pintar la enfermedad de la ceguera y la enfermedad del suicidio el padecimiento del suicidio pero esos los dos primeros libros entonces mis dos primeros libros ya están metidos en este en este universo de la enfermedad luego empieza el ciclo del que hablaste el ciclo que da inicio con el boxeador polaco y el libro que cuenta la historia de mi abuelo polaco en Auschwitz entre otras cosas y que continúa luego con la pirueta con monasterio en monasterio hay una escena de un niño conociendo el luto por primera vez conociendo la palabra luto y conociendo el ritual del luto de la muerte y del duelo tema que es central ya entonces aquí entonces el padecimiento moral el dolor causado por la muerte de un ser querido el duelo es un libro sobre la muerte de muchos niños pero especialmente de un niño llamado Salomón que era el hermano mayor de mi padre el que hubiese sido mi tío Salomón y cuyo duelo trato de explorar en el libro es curioso porque escribiéndolo descubrí que en hebreo existe una palabra específica para el duelo de una madre que ha perdido un hijo esto no sucede en ningún otro idioma la palabra es shkol y solo se refiere al dolor de una madre no de un padre por un hijo muerto entonces el tema del duelo sigue sigue lo sigo trabajando y volvemos entonces a un hijo cualquiera en donde regreso al suicidio ahora visto de otra manera quizás 20 años después cuando escribí Saturno Saturno fue escrito por un hijo pero ahora ya soy un hijo que también es padre entonces hay en la en la en la intencionalidad quizás otro tono hay una crónica en un hijo cualquiera que se llama La Puerta Abierta y de ahí viene el título de esta conferencia un título que le robé a José Miguel tan lector de mis libros que se le ocurrió a él un título es una crónica muy muy breve que se llama La Puerta Abierta mi mejor amigo se ahorcó de la rama de un árbol ya no era mi mejor amigo pero si lo había sido de niños de adolescentes de compañeros de cuarto en la universidad crecimos juntos nos volvimos hombres juntos él me llevaba tres años y yo lo quería y admiraba como a un hermano mayor era hermoso tierno infalible al terminar la universidad cada uno tomó su propio camino y dejamos de vernos y hablarnos durante más de 20 años hace poco con mi hijo de seis meses recién dormido en mis brazos me llamaron para decirme que se había colgado de la rama de un árbol en su escritorio encontraron cartas de despedida a sus hijos hermanos padres un vídeo en blanco y negro tomado por una cámara de seguridad lo mostraba caminando solo hacia un barranco hacia su último árbol usó un cinturón al enterarme sentí un vacío físico muy real en la boca del estómago un pedazo de mí de mi pasado había dejado de existir no había muerto un señor de casi 50 años que yo apenas conocía había muerto mi amigo de la infancia mi compañero de cuarto mi cómplice de viajes y fiestas y estudios de ingeniería pero también percibí justo detrás de la tristeza y el vacío una sensación hasta entonces soterrada o desconocida en espalda entre hombros y homóplatos y que solo empecé a comprender a partir de un hilo de pensamientos fugaces y casi invisibles consiguió escapar logró salirse no más miedos no más ansiedad no más dolor y yo entonces también deseo la muerte yo quiero morir mi hijo respiraba suave y dulce en mis brazos y yo aún podía escuchar el eco que dejaron atrás esos pensamientos luchando por hacerse corpóreos por arroparse en palabras hoy al intentar expresarlos en palabras he sentido la necesidad de usar signos de interrogación aunque no sé o no recuerdo si se asomaron así de puntillas tan tímidamente desde que escribí mi primer libro quizás desde antes me he sentido cercano del suicidio pero del suicidio siempre creí como algo literario los cuatro del viejo testamento Sansón Saúl Abimelech Ajijhotel y mi favorito del nuevo testamento Judas Iscariote los dos primeros y honrosos suicidios de la mitología griega Yocasta la madre de Edipo ahorcándose y Egeo lanzándose al mar la hermosa y tenebrosa descripción que hace Dante de los suicidios cuando visita con Virgilio el séptimo círculo las palabras del Ibanio el sofista sobre las personas del antiguo Atenas que deseaban morir y los magistrados del senado que mantenían siempre un suministro de cicuta para ayudarlos Cita Aquel que ya no quiera vivir deberá expresarle sus razones al senado y tras recibir autorización oficial deberá quitarse la vida Si tu existencia te resulta odiosa muere Si te sientes abrumado por el destino bebe cicuta Los suicidios ejemplares de los estoicos quienes sostenían que la muerte por mano propia dadas las condiciones adecuadas era una opción éticamente justificable Zenón su fundador ya demasiado viejo y débil para contribuir a la sociedad y tras una caída en la cual se rompió el dedo del pie dejó de respirar hasta quitarse la vida Catón el joven negándose a vivir en un mundo gobernado por su enemigo Julio César y rehusando otorgarle a este el poder de perdonarlo se suicidó tirándose sobre su propia espada Epícteto en disertaciones habla del suicidio como una puerta abierta si hay humo en la habitación dice pero no mucho él se quedará pero si el humo es ya demasiado él saldrá uno debe recordar dice y mantenerse fiel a ello que la puerta está siempre abierta la muerte de mi amigo de pronto me mostró esa puerta abierta o me recordó que ella ha estado siempre o me hizo entender o más bien sentir que en mi espalda cargo la sombra del suicidio soy somos un suicidio en Ciernes estamos todos a una o dos o quizás tres desgracias la muerte de un ser querido el deterioro físico o mental la depresión o enfermedad el olor crónico las deudas la esclavitud u opresión de sentirnos tentados por esa puerta abierta por esa espada por esas pastillas celestes en el botiquín del baño por ese árbol cuánto humo es para mí ya demasiado humo sólo hay un problema filosófico verdaderamente serio escribió Camus y es que al final escribió Camus uno necesita más coraje para vivir que para quitarse la vida ¿me suicidio? se preguntó o supuestamente se preguntó Camus o me preparo un café gracias gracias muchas gracias Eduardo ha sido una charla estupenda un recorrido por tus libros que a los que lo conocen que a la mayoría de los que están aquí pues es una invitación a volver a ellos y a los que lo conocen menos pues a atentarse porque hay muchas historias en toda tu obra que están llenas de sugerencias para pensar en padecimientos duelos y las terribles puertas abiertas de los que ahora nos has hablado en este libro y en muchos otros y las historias del goceador polaco del abuelo libanés y de tantas cosas que están en toda tu obra ya son las ocho entonces tenemos apenas diez minutos para alguna pregunta si hay alguno en la sala que quiere preguntarla y ya como nos habíamos pasado de tiempo pues en diez minutos tenemos necesariamente que cortar aquí hay una sí buenas tardes una pregunta referente a su biografía y su formación como ingeniero me ha llamado la atención porque pienso que no es muy habitual dentro de su profesión y de su ocupación ¿cómo puede aparte de su enfoque respecto a las ciencias de la salud la enfermedad los problemas relacionados con los fallos del cuerpo humano o incluso con el subjugorio ¿cómo puede atribuirse la figura del escritor de un escritor como usted en el mundo pues más industrial de ingeniería tecnológico digital actual sí muchas gracias creo entender tu pregunta no es tan tan inusual hay muchos ingenieros convertidos escritores musil por ejemplo no es tan raro hay muchos científicos que luego se volvieron escritores muchos médicos algo que a mí me interesa muchísimo el caso de Carlos Williams que traduje Chekhov por ejemplo entonces no es tan anormal dar el paso de la ciencia a la ingeniería ahora yo era ingeniero antes de estudiar ingeniería ¿a qué me refiero? muy metódico muy ordenado neurótico de planificar las cosas siempre cuento esta anécdota porque me parece que es un ejemplo claro de eso recuerdo cuando me regalaron mi primer reloj digital un Casio de estos negros grandes y yo entendí que tenía cronómetro y que podía medir el tiempo y me encantó y una de las primeras cosas que me di es cómo vestirme lo recuerdo perfectamente que me tomé el tiempo vistiéndome primero camisa después calcetín después pantalón ok ahora primero calcetín después camis y iba anotando los tiempos ¿por qué? porque si yo descubría la manera más rápida de vestirme podía dormir un poquito más esa manera de ver el mundo tan neurótica pobrecito ese niño yo sigo siendo así entonces cuando escribo soy muy ingeniero pero no al inicio y eso ha sido el cambio más dramático para mí ha sido ese cuando estoy trabajando un primer borrador yo escribo muy espontáneamente no soy ingeniero no sé qué va a pasar las tres crónicas que leí hoy empezaron con una imagen pero no sabía que iba a escribir sobre las agujas no sabía que iba a escribir sobre sobre una pantorrilla o sea yo empiezo a escribir con una idea muy 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 vaga y luego dejo que la historia se abra ante mí siempre lo he descrito así es como escribir en la oscuridad en un cuarto oscuro medio intuyo que hay algo por allá la puerta tal vez está por aquí pero hasta que no llego al final no se prende la luz escribo un primer borrador así y luego viene el ingeniero y ese ingeniero puede trabajar dos o tres años y es un trabajo de lenguaje o sea por llamarlo de alguna manera una ingeniería lingüística para empezar cada frase cada frase cada coma el ritmo de la frase luego la estructura del párrafo luego como encaja ese párrafo en la página luego la página en el cuento luego ese cuento en un libro de cuentos o sea hay una manera de estructurar donde sigo siendo muy ingeniero pero es un segundo momento ¿no? es viene viene después ahora lo que decías de tecnología y demás creo que creo que da igual creo que ahí toda persona que escribe pues lo hace de alguna manera o otra yo aprendí a escribir en el ordenador yo creo que a mi generación es así y a muy pocos escribimos a mano que yo sepa ya es directo en la pantalla lo hace más fácil ha muerto entonces el manuscrito que va dejando constancia del proceso hoy tenemos los manuscritos de los escritores de antes donde podemos ver que cambiaron y que tacharon y que ya no existe eso porque lo estás haciendo sobre la marcha pero eso ya es otra cosa sigo siendo muy ingeniero hola Eduardo Diego ¿quién eres? no soy Percy Percy ¿qué tal? yo quería hacerte bueno a ver no sé si es pregunta o no hablabas un poco sobre la incapacidad o sea la enfermedad y el padecimiento y la incapacidad de hablar del dolor yo estaba dando vuelta una vez a esa frase y bueno por un lado es verdad que creo que si hay una incapacidad o sea una imposibilidad de hablar sobre el dolor ajeno pero el propio bueno un poco el argumento que pusiste es porque el dolor al final está filtrado por la memoria y entonces ya está tergiversado por eso fragmentado pero al final creo que todo y esa es la tristeza quizás es que escribir se escribe desde el presente entonces no solamente el dolor está afectado por eso bueno ese era el comentario de esto y lo otro es una cosa que no sé si te toca a ti y no se ha tocado acá pero yo cuando escucho o leo bueno enfermedad de literatura además del padecimiento que es un lado es una arista hay otra que yo veo que es mucho que es el tedio el tedio el aburrimiento el tedio claro porque al final la enfermedad muchas veces la verdad que es padecimiento entras a un compás de espera de algo entonces y eso genera tedio claro pero el tedio es importantísimo para la escritura ahí va la pregunta hasta qué punto a ti el tedio también es importantísimo el solo poder pasar un rato viendo por la ventana la escritura requiere mucho tiempo mucho tiempo para gestar ideas para probar hacer pruebas bocetos que luego descartas o sea no es un oficio el otro día se lo decía a un amigo no es no es un oficio de prender y apagar un flipón o sea yo a veces requiere horas antes de escribir una frase horas y luego al final del día de trabajo escribo una frase y digo bueno pero esa frase me tomó una frase de una línea me tomó seis horas pero fue es el aburrimiento el tedio es parte de es parte del proceso siempre si yo también comparto un poco de eso entonces es a veces uno quisiera que no estuviera ahí pero no está bueno y bueno ya para puntualizar claro y el dolor lo que pasa es que el dolor lo decía por eso cité a Alfonso D porque durante el dolor no vas a escribir del dolor durante el sufrimiento uno está sufriendo entonces lo único que nos queda es escribir del dolor viéndolo en la memoria que recuerdo de ese momento evidentemente lo que yo conté de las inyecciones en las fosas nasales lo que narro en el libro no es lo que pasó es lo que yo recuerdo que pasó que son dos cosas distintas y es lo que yo recuerdo que pasó tamizado por la literatura entonces ya es otra cosa porque es una mentira hay un poco de ficción ahí hay manipulación de hechos entonces es es una memoria del dolor lo que estamos escribiendo un recuerdo de ese padecimiento y ya una última pregunta Javier Puerto fundamentalmente quería decirte que desde mi punto de vista bellísima bellísima tan interesante tan profunda tan hermosa como es tu literatura y has acabado con una cita de Camus que es además de preciosa muy interesante ¿qué hago? ¿me suicido? ¿me tomo un café? Camus el hombre decidió hacerse un café pero pero si hubiese acelerado el asunto simplemente lo había acelerado muy poco porque se murió rápidamente y de una y de una manera según dicen pues no demasiado heroica entonces me ha traído tu cita a la a la memoria inmediatamente otra de Brassant y decía morirse por las ideas sin lugar a dudas pero sin prisa ¿qué te sugiere a ti después de hablar del suicidio? también me ha venido pues la idea de este amigo nuestro catalán que también hace suicidios ejemplares ¿qué te sugiere más suicidarme o hacerme un café o morir por las ideas pero sin prisa? pero sin prisa tú sabes de qué pensé cuando cuando dijiste la frase que es lo que siempre le recomiendo a alguien que está empezando a escribir ¿no? pero sin prisa escribir mucho pero sin prisa lo que pasa es que tenemos prisa ¿no? todos tenemos prisa tenemos prisa por llegar tenemos prisa por viajar tenemos prisa por acumular cosas tenemos prisa por publicar y esa prisa por publicar te puede volver un muy mal escritor antes de aprender a escribir esa esa línea ¿no? como decía este amigo filósofo que por cierto fue al que le entregué el cuento que escribió en París esto tú lo sabes porque lo cuento en el ángel literario pero los que no han leído el ángel literario que es todos aquí tú tampoco porque lo hablamos hoy porque ya está inédito es mi libro de anagrama pero ya quedó quedó triturado creo yo este señor yo vuelvo de París y le entrego un cuento ¿por qué? porque el día que yo volví de París él me llamó el día que yo volví de París y me ofreció trabajo como su asistente en la universidad entonces en retrospectiva para volverme escritor sí tenía que ir a París tenía razón París es el momento bisagra de mi vida antes de París yo era ingeniero al volver de París entré al mundo de la universidad y la academia y las letras y fue gracias a él entonces como nos veíamos todos los días con Ernesto Lucotta yo me atreví a darle este cuento terrible y Ernesto tenía la tuve la suerte de encontrar al único guatemalteco honesto el guatemalteco lo quiero mucho pero es exageradamente diplomático de así ¿no? de no decir las cosas de frente el salvadoreño no el salvadoreño es frontal pero el guatemalteco es una cultura de miedo no dicen las cosas entonces cualquier otro me hubiera dicho sí, está muy bien sigue sin prisa pero sigue Ernesto entramos nos juntamos en un café nos sentamos y Ernesto agarró el cuento así no lo olvido no lo olvido con asco y me dijo Eduardo algo tan malo hacerme perder el tiempo por algo tan malo perder tu tiempo con algo tan malo Ernesto lo que pasa es que quiero aprender me dice ok lo que pasa es que tú quieres escribir 20 páginas antes de poder escribir una línea no olvido yo esas sus palabras y me dijo quiero que para mañana escribas una línea sobre un árbol y la vamos a ver y veíamos esa línea como trabajaba con él veíamos y me decía ¿por qué así? ¿por qué esa palabra aquí? ¿por qué esa coma? para mañana escríbeme una línea sobre una silla para mañana y estuvo no recuerdo pero fueron dos o tres meses de una línea diaria antes de que me autorizara dos líneas no me autorizaba hasta que él no permitiera la segunda línea no podía tenía que graduarme luego un párrafo luego una página fue maravilloso por cierto muy mal escritor muy buen lector y muy buen profesor de gramática yo lo que necesitaba era aprender el lenguaje la artesanía y me topé con alguien que me lo podía enseñar el tener las ganas pero no la prisa es muy difícil es muy difícil porque uno ya quiere llegar a la meta ya quiere llegar al final en eso pensé con tu frase y nos pasa y me pasa me sigue pasando con un manuscrito nuevo yo ya quiero lanzarlo y ya sé después de 20 años que hay que darle tiempo hay que darle tiempo a ese texto muchas gracias Eduardo a todos los que nos han seguido la transmisión en directo a los que han venido en una tarde como esta tan adversa y Eduardo un placer enorme gracias a ti gracias a vosotros me quedaré un rato por si alguien quiere hacer alguna pregunta en privada o que les firme un libro encantado porque mañana me voy muy bien hay por cierto libros que han puesto una librería me parece tuyo para alguno que le falte que deben estar en la entrada muchas gracias aplausos aplausos